Bonita e inocente. Tu belleza es tan evidente que es fácil distinguirle entre la gente. Pero no es tan fácil encontrar tu tristeza, porque se esconde bajo tu belleza. Recuerdo que estaba contento a tu lado, pero cuando estuviste a mi izquierda, divinas lágrimas surgieron de tus ojos, como queriendo mantener con postura. Mientras que escuchaba tu apenada respiración, no sabía qué decirte. Tu llanto se volvía aflicción y pasaban eternos los segundos sin poder consolarte. De la nada te abracé, y mis manos comenzaron a limpiar tu mejilla. Buscaba una sonrisa, aunque fuera sencilla, pero fracasé. Miré el llanto más triste que pueda existir, el llanto de una madre. En ese momento pude concluir que tus lágrimas habían ardido en otras madres. Mi madre, por ejemplo, ella en las noches no dormía. Se escondía del llanto que muy dentro de las entrañas le fluía. Tú, madre soltera, en el arduo trabajo, mientras que tus hijos a los lejos crecen sin conocerte y sin verte. Cansado está tu cuerpo y cansada está tu corazón. Cansado está tu cuerpo y cansado está tu corazón del trabajo y de las mentiras del hombre que se volvieron costumbre. El llanto de tus lágrimas narra tu inocencia, bonita. Tu historia se repite en un pasado que cambia y en un futuro que se escribe sobre tu piel. Llora. Llora. Llora tanto que se ahogue el dolor. Grita. Grita tanto que te oiga el cielo. Ama. Ama tanto que nazca otro amor. Perdona al mundo por amar. Perdona al mundo porque amar no es error.